Ha sido una tremenda cabalgata la que hemos vivido el día y día. La hemos vivido junto a nuestros vecinos y vecinas, gente de campo, nuestra gente campesina, los que guardan esos recuerdos más hermosos de lo que es nuestra tierra. Hoy día aquí se han visto manifestados más de 300 personas disfrutando este momento, con nuestros emprendedores, con nuestros funcionarios municipales, a quienes les debo muchísimo por todo lo que han hecho para que esto resulte de esta manera. Aquí está la historia de nuestro pueblo, aquí está la historia de Puchuncabí, que se hace presente, y se hace presente para provocar los cambios. Y estos cambios son justamente pasar a ser la capital del turismo deportivo sustentable. Creemos en ese proyecto, creemos junto a la comunidad, estamos acompañados de todas las directivas de los clubes de adultos mayores, estamos acompañados de la directiva de los asistentes de la educación de la comuna, porque creemos en un proyecto conjunto, creemos que Puchuncabí es capaz de salir adelante y de mostrar lo mejor que tiene. Hoy día somos el referente regional del cierre del mes de la patria y del cierre de lo que ha sido el mes aniversario de la comuna de Puchuncabí y su aniversario número 78. Feliz de compartir junto a mi familia, junto a mi nieto, junto a mi mujer, junto a mis hijas, este momento tan especial junto a todos nuestros vecinos y vecinas. Feliz de haber vivido un mes de septiembre como el que hemos tenido, junto a nuestros concejales, junto a nuestros directivos municipales, junto a nuestro personal del municipio, que hacemos todo lo posible para llevar esta alegría a cada rincón de nuestra comuna. Hoy día la cabalgata, un 7 por todo el desempeño que ha tenido y las características que además ha tenido frente a un mundo turístico. Como lo ha dicho recién el director de Cernatur de la región de Valparaíso, Puchuncabí ha marcado la diferencia para cerrar el mes de la patria. Feliz, feliz de estar participando en esta cabalgata junto a todos los emprendedores de acá de Puchuncabí, junto a los alcaldes, hay consejeros regionales. Lo importante es que el turismo deportivo nazca y crezca acá en Puchuncabí. Así que feliz de poder participar en una versión más de esta cabalgata. No, he venido siempre a la cabalgata, de cuando se empezó la primera vez. Estoy muy contento y además es muy buen alcaldes. El hombre ahí, don Marco Morales, es muy buen alcaldes. Por eso vine más acompañándolo al hombre. Fabuloso, bonito, muy bonito, muy campestre, muy rencachado. Esto aquí se ve realmente el campo, campo, campo. Ver todo esto, esto que se ve poco para acá. Siempre se transmite más para el sur, pero esto acá es bonito, tenemos que hacer lo mismo que hacen para allá. Precioso. La verdad que este es un evento muy atractivo, es de acá de la zona, es algo muy lindo que hace el alcalde junto a todos los vecinos y que llegaron acá, así que maravilloso. Lo encuentro muy cercano y que me hayan invitado, me siento honrado por la comuna. Extraordinario, la verdad que es tan importante mantener las tradiciones que cualquier esfuerzo que se haga es poco. Yo felicito a Marco Morales, aquí somos demasiado privilegiados. La gente de repente no valora lo que tiene, porque lo tiene, pero estar a una hora y media de Santiago en lugares como lo genera en la Quinta Norte, que yo le digo la futura región que esperamos formar, con toda esta parte costera, es realmente formidable. Me parece bastante bien porque yo desde muy pequeña vengo participando en las cabalgatas y bueno, ahora la iniciativa después de la larga pandemia que tuvimos, qué bueno que se haya reunido harta gente y muy bueno, veo hartos niños, así que qué bueno que la tradición se mantenga. Me parece espectacular, muy lindo, hermoso, es una tradición para nosotros ver toda esta maravilla. El alcalde se ha portado muy bien, el almuerzo exquisito y los huasos, para qué decir, fabuloso. Es lo más que me gusta porque yo soy un huaso sureño, pero huaso de corazón, tomo y lomo. Así que es lo más lindo. Ojalá que lo siga haciendo más higuió nomás y es lo más lindo que puede estar en nuestra tierra de nosotros. Y Bushunkabí se lo merece. Eso.